... 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 Gracias, el saludo también a Felipe de Mago, tantos años de automovilismo, nos encontramos en Rivera. Y Juan Manuel Castellan, que había hecho un extraordinario trabajo en el sexto lugar y estaba haciendo un entrenamiento, este es el lugar libre, ahí está, por ahí está pasando, a la izquierda. Gracias. 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 Gracias.